3 contra 5 me parece que no podemos jugar, ¿no? Esto pasa por confiar en a Chinelli. Se me quedó, che, se me quedó el auto. Todo, se te queda vos. No, un problemita de coyuntura, pero enseguida... Dale, bueno, andá a cambiar, déjame el gusto. ¿Buenas? Yo no tenía nada mejor por atrever que el gordito este. ¿Eh? Va. Te metimos mojando de los dientes, ¿eh? Si me quiere lo que está buscando. ¿Qué es lo que está buscando? Que lo reventemos a patadas. Eso busca. ¿Sabés por qué? Porque sabe que con el cuerpo lo podemos. Pará, pará. Tranquilo nosotros. Ves. Fabián, por favor. Estamos nosotros, usted es a Chinelli. Y Tito. ¿Dónde está Tito? ¿Qué sé yo qué sé? Que está Hevelin, aunque sea. Por favor, por favor. A mí me van a gastar un año seguido. Decísle ahora a Chinelli. Pero no puedo tener nada más. Decísle ahora a Chinelli porque me va a hablar... ¡Loco! Ya estamos, jefe. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí vino, ahí vino. Pero lo quiero matar a este pibe. ¿Qué te pasó, hermano? Nosotros vamos arriba. Perfecto. Último al arco, yo. ¿Eh? ¿Último qué? ¿Qué? ¿Qué? Pibe, todavía que te invitamos a jugarte. Ese es el canchero que dice en el medio. ¿Qué pibe está loco? Eh, no sé si entendiste. Esto es un desafío, está en serio. Claro, no podemos poner a cualquiera. Tenemos que ganar. Mirá que yo juego, ¿no? Sí, Tito juega. Todos juegan, todos juegan. ¿Sabes cuánto? Dicen que juegan. Vamos, chame. Vamos a cambiar. Vamos, vamos. Tenemos botines con las cosas. Esperame, esperame, esperame. Vamos, chame. But still it's farewell. And maybe we'll come back to earth, look and tell. I guess there is no one to blame. We're leaving crime. We're leaving crime. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!